hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a preparar un riquísimo exquisito paté de camarón pero lo que me tiene feliz es que tengo a mi sobrina consentida, mi muñeca Perlita, a la niña que adoro, que quiero y que admiro entonces Perlita vamos a preparar un rico paté de camarón, que te parece muñeca? pues ya estoy lista, ya tú dime, muchas gracias por invitarme ay para mí es un placer tener a Perlita en mi canal, agradezca a ella que vino a visitarnos bueno iniciamos con nuestra receta, vamos a ver los ingredientes, acompáñenme los ingredientes son sal, pimienta, es un kilo y medio de camarón, una barra entera de queso piadelfia y media taza de mayonesa continuamos con tres chilitos o lo que les gusta de picante, de chile chipotle 500 gramos de pimiento morrón rojo, una lata de media crema 350 gramos de crema y las galletas para acompañar tres quesitos, vamos a agregarlos a nuestro licuado y es todo lo que requerimos para nuestro rico paté de camarón acompáñenme empezamos a hervir dos litros de agua para cocer nuestro camarón agregamos la sal el ajo y la cebolla depositamos los camarones vamos a tapar los camarones y a fuego alto de 5 a 8 minutos les vamos a darle la puerta así se deben de ver nuestros camarones después de 5 o 8 minutos apagamos y retiramos los camarones se cocen generalmente entre 5 y 8 minutos si los dejas más tiempo la cáscara se les pega, se les adhiere y es más difícil pelarlos y te sabe chicloso el camarón, no te sabe rico ahorita vamos a enfriarlos y ya que se enfríen vamos a pelarlos si quieren saber cómo se pelan pueden ver una de mis recetas que ya tengo en el canal paso número 1 vamos a proceder a licuar todos los ingredientes para preparar nuestro paté iniciamos con la crema media crema pimiento morrón rojo chile chipotle mayonesa queso filadelfia y licuamos en esta ocasión nos salieron 2 litros de salsa hay que vertir solo un litro en un recipiente grande le ponemos poquita pimienta también agregamos sal y la quita vamos a licuar nuestro camarón licuamos de poco en poco y vamos agregando a nuestra salsa una vez que ya esté todo licuado mezclamos muy bien ya quedó listo podemos emplatar nosotros decidimos ponerlo en un tazoncito con galletas al lado pero tú lo puedes degustar de la manera que tú decidas hemos llegado al final de nuestro video y nos quedó una receta espectacular riquísima de esas recetas que cocinas cuando alguien muy especial te acompaña que en esta ocasión me acompañó mi querida y hermosa sobrina perlita a la cual quiero mucho y admiro vamos a degustar nuestro platillo que es un rico paté de camarón los invito muy rico de verdad si quedó muy rico salud salud hemos llegado al final de nuestro video el cual nos quedó espectacular te recomiendo que lo cocines para tu familia es una receta exquisita que te va para cualquier evento con una cervecita te queda de lujo espectacular nos vemos la próxima semana que dios te bendiga dale like a mi canal activa la campanita y le doy gracias a mi querida sobrina que te pareció cocinar con tu tía ah riquísimo acuérdense de suscribirse también al canal ay suscríbase a mi canal para mi fue un placer tener a mi sobrina consentida gracias cuando quieras nos vemos nos vemos bye bye para la receta del día de hoy vamos a verlo así ok martín luego me siento a mí es sal yo sí sí buscan el ángulo sí no sé buscan el ángulo estoy interrumpiendo una toma no sé cómo es un grupo de facebook que a por que a por